Amnesia profunda. Al campeón se le olvidó ganar. No sabe. No puede. Busca con nerviosismo. Y no encuentra. Chivas suma un partido más sin ganar. Ya 7. Luego del 0 al 0 de este sábado frente al Querétaro acumula solo 5 de 21 puntos disputados. Un arranque terrible en el Apertura 2017. Guadalajara, campeón defensor del fútbol mexicano, resiente la presión de no tener triunfos luego de seis fechas disputadas. El equipo se nota inseguro. Temeroso de que la mala racha continúe. Por eso, hay precaución en el campo. Intenta ir por el partido, pues es su obligación. Pero procura no descuidarse. La construcción se le dificulta al rebaño sagrado. No circula el balón con la misma efectividad que meses atrás, cuando conquistó el título número 12 de su historia. De aquel título, el recuerdo está fresco. El fútbol no. Y le cuesta tanto encontrar claridad al frente, que solo opciones aisladas tiene Chivas. Al 16, José Juan Vázquez recibe un tiro de esquina retrasado. Control y disparo. Con dirección al arco. Pero Tiago Volpi vuela para desviar a tiro de esquina. Dos minutos después, Michael Pérez roba en la salida. Lleva compañeros a un lado, mejor ubicados. Pero opta por el tiro desviado. Es todo para el Guadalajara. Su notoria ineficacia permite el despertar de los gallos blancos. Everaldo Stumbe adelantado a Rodolfo Cota. Desde fuera del área, le tira la redonda por encima. Pasa apenas por un lado, al 39. El mismo Stumbe prueba dos minutos después, disparo colocado que busca colarse cerca del poste. Cota vuela. Atajadón del rojiblanco. Para la segunda parte, Chivas es el obligado. Pero lo mismo, se nota el nerviosismo de no equivocarse atrás. Y por ello, el ataque es precavido. Tiro libre por el corredor del costado izquierdo. Carlos Salcido patea de derecha. Busca el poste más lejano. Se va por un lado, al 62. Orbelín Pineda, ya retrasado a su posición natural como segundo contención, genera mucho más. Prueba en dos ocasiones con tiros lejanos, al 67, desviado y al 71, raso y apenas por un costado. Guadalajara aprieta con más ímpetu que fútbol. Y eso, sabido es, no siempre es suficiente. Tiro de esquina. Mala salida de Rodolfo Cota. Se va en banda. Everaldo Stumbe no aprovecha. Su cabezazo pasa por un lado, al 76. Un minuto más tarde, la de mayor peligro para Chivas, centro desde la derecha, pelota rasa que cruza el área, Isaac Brizuela, a pocos metros del arco, remata con potencia. Tiago Volpi tiene una extraordinaria reacción. Puro reflejo. Desvía con una mano. El marcador no se mueve. Se van como llegaron. Con el 0-0, el rebaño sagrado llega a escasos 5 puntos, de 21 disputados. Por diferencia de goles, deja el fondo de la clasificación en mano del Puebla, menos 4 contra menos 7, que este domingo visita al Toluca. Y lo más preocupante, luego de siete fechas de la apertura 2017, el campeón defensor no conoce la victoria.